El que hoy tiene más razones para celebrar es el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi. Eso es obvio que iba a suceder. El funcionario obtuvo la nota sobresaliente en esta encuesta en la que todo el gobierno recibió el rechazo del país. Pierluisi obtuvo un 56% de aprobación y 34% de desaprobación, números invertidos con relación a los del gobernador y a los del gobierno en general, que el 47% de los puertorriqueños desaprueba.